Música Mirá, 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 mirá esa petiza, mirá Ahora con el calor se destapan y la vemos Pero esta conversación la tenemos siempre que empieza el calor, viejo Todos los años lo mismo Música Tengo ganas de volver a acostarme con un tipo Estás muy, pero muy linda Vos también, Marquito, no estás nada mal No te pareces en nada, mi tipo de hombre Y es por eso que no te me vas a escapar Eran para mi viejo, pero supongo que él hubiese hecho lo mismo Qué maestro El otro día vi a tu mujer por la calle Ex-mujer Chau, Dolly No me llamo, Dolly Pero yo te clonaría como la ovejita, caramelo Pensé que por ahí tenés razón y es una tontería que no vamos a ver más ¿Por qué no me llevas a mí? Si yo soy dueño de este lugar, soy solo No, no, por favor, él no está solo, él me tiene a mí Música Parece mentira Con la falta de amor que hay en la calle Como lo desperdician a algunos, ¿eh? Música 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 Música